Todo listo, y aquí está con ustedes Ramón Ayala y los Dragos del Norte Y aquí está con ustedes Ramón Ayala y los Dragos del Norte Y aquí está con ustedes Ramón Ayala y los Dragos del Norte Ramón Ayala y los Dragos del Norte Y cuando me pones que me llaman Ayala y los Dragos del Norte Y aquí está con ustedes Ramón Ayala y los Dragos del Norte 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 en el sueño Ahora todos los vamos y todos los caballeros, como dice... Vamos a verlojó ¡Muchas gracias! 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 ¡Oh, no me siento, no se escucho! ¡Oh, no me siento, no me siento como un árbol! ¡Oh, no me siento, no me siento como un árbol! ¡Oh, no me siento, 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 ¡Vámonos! ợ Guatemala loh llev ya z ya ve var Porre ya Y ahora todos ustedes, señores. Un día vengo arriba, y nada me importa. 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 Un día vengo arriba, y nada me importa.